19 diamantes en estos momentos, 19, 19, 19 diamantes, una duración de 8 días Ok gente que me saque, me saque el emote cracks Le damos a ok y ya tenemos nuestro increíble emote Y también te cuento que regresa la incubadora 3 en 1 a Free Fire Donde podrás llevarte lo que son los increíbles aspectos que estás observando Todo esto y mucho más en este video Tricky tráncatelas Bueno mis amigos, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vamos a probar por acá lo que son algunos patrones para poder llevarnos este increíble emote Yo hago más bullás que nadie Incluso también tenemos por acá el viaje suave que es este Lamborghini Y también tenemos por acá, no es un Lambo, es un, bueno es un auto Es una skin de auto, luego tenemos una caja, luego tenemos para caídas Tenemos más cositas por acá, relleno que ya todo el mundo conoce Relleno, relleno y más relleno Así que suscríbete hermano y etiqueta a tu mejor amigo en la caja de comentarios Dime en los comentarios cuál es tu emote favorito Vamos a ver cuántos emotes se repiten por acá el día de hoy en la caja de comentarios Y dale like a todos los comentarios Mi gente para saber de que eres el fan número uno del tío Soma Gamer Así de que vamos a empezar por acá a girar desde nueve diamantes Ojito que estoy en mi cuenta principal Nueve diamantes, toma, 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 truco Y nueve diamantes Veamos si nos sale algo el día de hoy Por favor Garenita No me estafes, no me estafes tanto Bueno mis amigos otro por acá de diecinueve diamantes Mil disculpas por no estar activo últimamente Pero mi gente he estado un poquito ocupado Y pues ya sábado y domingo estuvimos ahí con la familia Ya el día de hoy regresamos nuevamente con la familia de Soma Gamer Que son todos sus suscriptores Y toda esa gente hermosa que nos mira a diario Cuarenta y nueve diamantes, cuarenta y nueve diamantes El tercer giro Miren amigos ese emote está increíble Me gusta Incluso en mi criminal se ve increíble amigos En esa skin Ok amigos El otro ciento noventa y nueve diamantes Ya no vale la pena Truco del día de hoy Si ustedes dan tres giros Yo les recomiendo que ya no sigan girando Ya que Garena Free Fire regularmente En los primeros tres giros te da el premio Si te lo va a dar Si no te lo dan los primeros tres giros Ya valiste No te lo va a dar después Mejor espérate hasta que ya vaya a terminar En ocho días vuelvo a girar Para ver si de repente me sale este emote Si de esa manera ellos se van a dar cuenta Pues bueno el algoritmo detecta Que tú dejaste de recargar Dejaste de girar Y ya muy probablemente te lo de en el cuarto giro Ojito con eso mi gente Vamos a probar otro patroncito Pero antes mi gente El día de hoy llegó una semana bulla Por estar iniciando sesión Tan solo cinco días Te vas a llevar la mochila del perrito Que de hecho yo ya la tengo Esto está disponible desde el 10 hasta No, no, perdón, perdón, perdón Vamos a ver por acá Desde el 14, es decir El día de hoy Hasta el 21 de octubre También tenemos lo que son Las cajas de armas cazador Y miren amigos Pues ahí se la pueden llevar Ustedes saben que estas skins de armas Son gratis Tickets de la luz royal Y luego tenemos otra vez esto Bueno Tienen que iniciar sesión Cinco días Para poder llevarse la mochila Del Firulais Y pues básicamente sería esta Mostrar en el lobby Ok aquí la tenemos Nivel 3 Nivel 2 Y nivel 1 Miren que increíble amigos Que increíble mochilita Del Firulais Miren que bonita se ve A pesar que es gigantesca Pero se ve hermosa amigos Es del mejor amigo del hombre Bueno vámonos con otro patroncito Ahora mismo Y otra de las cosas Que se me olvidaba contarles Es de que si se dan cuenta La AK-47 Será la próxima arma Que estará regresando De hecho en 6 días Estará regresando esta arma Ya que todos están votando Por el donato Amigos Bueno nadie quiere a Zuko ¿Qué está pasando? Más de 4 millones de diferencia Díganme en los comentarios Amigos Por favor ¿Por quién de los dos Ustedes se inclinaron? ¿Por quién de los dos votaron? Así de que bueno Vámonos con el otro patroncito Así es gente Que ya estamos por acá En otra cuenta Y tenemos más de 300 diamantes Del 14 al 22 de octubre Estará disponible Yo hago más bulla Que nadie ¿Será eso cierto? Que alguien me lo diga En los comentarios ¿Cuántos bulla Se hacen ustedes Al día de hoy? Y bueno Vamos a eliminar por acá Otro patroncito El patrón de las esquinas Vamos a eliminar por acá Este patrón Eliminando por acá Este paracaídas Y luego La SPA 12 Vamos a empezar por acá A girar desde 9 9, 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 9 9 diamantitos Vamos a ver si nos sacamos Ese increíble mote Recargamos más de 300 diamantes Recuerden el somatruco Muy importante realizarlo Y también no vayan a reclamar Sus diamantes extra La recarga acumulada Reclámenla Hasta que ya hayan dado los giros Estos son los mejores consejos Ya que si no A ustedes les van a aplicar La STA FASHION Acuérdense Cuando se lo estoy diciendo Bueno Y vamos a darle por acá En estos momentos Uy ¿Qué se hizo? Aquí está Aquí está Aquí está 19 diamantes En estos momentos 19, 19, 19 Diamantes Una duración de 8 días Ok Gente Que me saqué Me saqué El emote Cracks Todo por presionar Muy rápidamente Se dieron cuenta El somatruco Funciona Yo hago más bulla Que nadie Cracks Gané el premio mayor En dos giros La suerte Está de tu lado Le damos a Ok Y ya tenemos Nuestro increíble Emote Miren cracks Nos lo acabamos De sacar Con el somatruco Vean por acá Ok 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 49 diamantes Hubiera recargado Solo 100 Por Dios santo Alguien que me diga De los comentarios ¿Por qué recargamos Tantos diamantes Cracks Para esta cosa? Bueno Vamos a ver Si nos sacamos Otra cuestión Por acá Voy a dar un giro Déjame ver Por favor Por favor Por favor No me presionen Esta Ya la tenemos La UMP Ya la tenemos Miren cracks Ok Que es lo que nos podemos sacar De acá gente No se Vamos a probar Un giro De 125 diamantes Acá En la ruleta De tokens Aquí vamos a dar El giro Acá en estos momentos Vamos a ver Si de repente Nos sacamos Una M1887 Con esos diamantes Que tenemos De ahí no vamos A gastar más Ok Me están saliendo Bastantes tokens Amigo Quiero una M18 Es lo que le estoy pidiendo Por acá ahorita Garena Por favor Último giro Último Último Ok Ok Que nos sacamos Algo legendario Amigos Un token de estrella Miren amigos Ok Ok Está bien No está tan mal No está tan bien Pero bueno Eso lo vamos a intercambiar Por 40 token Por 20 token Por 20 token Vamos a ver Ok 20 token Y vamos a comprar Algo por acá El cabello El cabello Está increíble El cabello Es el que más me gusta Y miren amigos Nos sacamos El cabello Del en like Al video Si quieren más videos Reclamando diamantes Si quieren más videos Girándole a las cosas Por favor Díganmelo en los comentarios Probando los Soma trucos Acá tenemos otro ticket De la look royal Tenemos también por acá Una tabla Una tabla urbana Ok Le vamos a dar aquí A equipar Y eso es lo que nos sacamos Amigos Que opinan acerca de esto Mi gente Por otro lado Mis amigos Como pueden observar Por acá En esta región Que es la región Hermana de Indonesia Garena Free Fire Está trayendo una incubadora Tres en uno Así es mis amigos Así es de que Las probabilidades Que Garena Este lanzando Este tipo de incubadoras En las siguientes semanas Pues son muy altas Ya que Garena Está trayendo Las incubadoras A diferentes regiones A pesar de que Ya las había eliminado Como pueden observar Por acá tenemos La emperatriz De loto Bueno la La incubadora De loto Ahí tenemos Las skins Más caras Luego tenemos Las intermedias Por acá Que es la doradita Increíble Cracks El paquete Kabui Bueno Cracks Ya habla bien Y luego tenemos Por acá La skin De la chica Que ok Se ve bastante bonita Luego tenemos También por acá Esta de color gris Que ustedes ya las conocen Mire cracks Estas son las más baratas Tenemos el pergamino De lava asesina Miren amigos Acá tenemos La amarilla Ahí están los atributos Luego tenemos Por acá La de agua Miren amigos La lava azul Luego tenemos La púrpura Ok Ahí están los atributos Amigos Pues no queremos Hacer tan largo El video Pues ahí Echenle un vistazo Chequenle ahí abajito Luego tenemos Los pergaminos Y acá tenemos La de geometría Donde podemos visualizar Pues los diferentes Atuendos Que Garena Está regresando Por acá A esta región Así que díganme En los comentarios ¿Cuál de estas Se sacarían Ustedes? Y ya sabes Suscríbete Nos vemos Hasta la próxima Adiosito Bye